Al afinar mi guitarra se me vino al pensamiento De componer estos versos para cantarlos al viento Viejas calles de mi pueblo, testigas de tantas muertes Inspiración de corridos para recordar valientes De aquellos valientes quedan Solo las cruces clavadas Corrido por las calles y viudas abandonadas Como mi sangre es de Azteca, mi tierra es México entero Por eso donde me paro son las calles de mi pueblo Recordando a los valientes se han hecho muchos corridos Para llorarle a un hermano O recordar a un amigo De aquellos valientes quedan Solo las cruces clavadas Un corrido por las calles y viudas abandonadas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video